Hey hola que tal seas todos bienvenido a mi canal suscríbete y activo la campanilla de notificaciones para que te llegue cada vídeo que se suban a canal Sánchez Ramírez punto autoridades de esta demarcación informaron que un hombre de nacionalidad canadiense falleció la mañana de este jueves mientras se encontraba en el interior de la habitación número 14 de las cabañas unicornio del municipio de fantino quien se encontraba en el lugar en compañía de su esposa de nacionalidad dominicana el fallecido fue identificado como el canadiense y ex de eslandes de 52 años de edad quien según su esposa la señora yudelca suárez garcía de 43 años de edad estos se presentaron con fines de dormir en el lugar la noche del pasado miércoles ya saqué según expresó la luz en su sector estaba presentando averías según el informe de las autoridades la dama manifestó que tras esta tocar el cuerpo del fallecido notó que su temperatura no era normal por lo que gritando desespera alertó a la administración del hotel y familiares quienes dieron parte a las autoridades esta dijo además que el extranjero padecía de una serie de complicaciones de salud por lo que estuvo ingresado en un centro médico de su país y que además tenía algunos problemas de alcoholismo